Cancelan, fueron canceladas las cuatro mamis extremas, la mandé a mi amigo Darby por Whatsapp, Sandra Berrocal, Jenny Blanco, Yuvel Kisperalta y Danelys Veras, la fuerearon. Tengo datos, datos que el programa, bueno, que la plataforma, el canal Telemicro no aguantó el presupuesto. No aguantó, gracias a Max Bepi, nuestro amigo Richard, allá de la capital, muy duro muchacho. Telemicro supuestamente no aguantó el presupuesto. No, no solamente las cuatro mujeres, se hicieron una limpieza general porque tengo datos de que Telemicro no tiene una estructura económica muy sólida que digamos en sentido de facturación. No tienen una buena facturación ya que ellos no tienen un gran apoyo de marcas, o sea, como Claro, como Artis, Queso. Exacto, pero como ellos, parece que la compañía no es muy, la gente habla mucho de que, de vaina, pero que no, no voy a mencionar el nombre para que como otra, no, porque como soy de Telenor, tengo que ser objetivo. Lo que sí voy a hablar es del programa de Extremo, Extremo. Ya se venía sospechando en el momento que colocaron a Jessica Perreira, que ya era un talento de Telemicro, parece ser que le dijeron, mira mi amor, te vamos a subir 10 pesos si tú haces esto y tal. Bueno, es lo que tengo el dato, no sé si es así confirmado. Pero le dieron el dinerito, oye, ¿cómo fue? Había un programa que era La 12, creo que se llama La Acción de La 12, que es ello, que no sé qué. Y ahí estaba Jessica Perreira. A Jessica Perreira le dijeron, mira, por menos dinero, digo, por un chinchín de dinero, tú me vas a hacer estos dos tipos de trabajo. O sea, cobrar menos. Exacto. Y Jessica, que es lo que quiere proyectarse, dijo que sí. Sí, eso es nítido. No hay problema. Hay muchas que están gratis. Gratis, gratis, óyeme. Hay gente que, hay mujeres, mira, lo voy a decir sinceramente. Pagarían mejor ellas. Que pagarían, estoy con Jorge Luis, que pagarían para estar en ese programa. Porque ya ellas se hicieron famosas por ser la de Traema. Pero, ¿qué pasa? El dueño del canal es medio dadivoso. El dueño del canal parece que le tenía una nómina muy alta. Entonces, al tener una nómina muy alta y el resultado no te da, ¿te entiendes? Porque, puede ser la de Traema, porque, dependiendo. ¿Por qué este programa está ahí? Ah, pero, tiene que ver lo que le deja a lo que él gasta. Entonces, la nómina no era muy alta, digo, perdón, era muy alta, pero el resultado del beneficio no estaba muy bueno. Bueno, entonces, dejaron fijo a Yuvel Kiss, perdón, a Caroline Aquino, que ya es la presentadora, como que dice, principal del programa. Dejaron a Jessica, con un presupuesto mínimo. Michael Miguel, que es la figura central del programa. Y, creo que dejaron a Harry y a Ale Macías. Eso, yo creo que con un caramelito. Ya, ya. Entonces, las chicas, Sandra Berrocal, tiene un presupuesto, tengo entendido, de pago muy alto. Yuvel Kiss, también. Jenny Blanco, ni se diga. Y Danelis, que empezó otro día. Que, como dice, como que la corta, corta, pero hay más, baby. Entonces, quedan entre extremo, extremo. Caroline Aquino, la esposa de Avel Martínez. También, tú sabes, no va a necesitar tanto, se puede negociar. Yo creo que eso es para prohibición. Sí. No, porque iba, ¿cómo que prohibición? Porque una mujer tiene, está comprobada en la televisión del país. Y Jessica Pereira, que está pegada. La comunicadora más pegada para mí. Si usted tiene otra, amén. Bueno, puede tener a Amelia, pero Amelia es otra cosa, que hablaremos de Amelia ahorita. Es Jessica Pereira. Está en el programa de radio más escuchado urbano del país, que a los foques radio. Está en el extremo, extremo. Y está en su canal de YouTube, que la está yendo muy bien. Ha dado varios palos duros. O sea, Jessica Pereira es el top, allá ahora mismo, de la presentadora. Ahora mismo. Ahora, ¿qué usted dirá? ¿Hubieron más cancelaciones? Sí. Hace poco, eso ya es noticia vieja, cancelaron Sábado Extraordinario. Le dieron. Mocheta. Miren lo que pasa, para que usted vaya entendiendo los programas La Capital. Yo tengo muchas amistades en La Capital. Y gracias a Dios por todas las amistades que tengo a través de los medios, que me han mostrado a mí la realidad de los medios de comunicación de La Capital a nivel nacional. Y yo le digo eso mismo a las chicas que están aquí en San Francisco, para que vayan aprendiendo. Para que vayan sabiendo dirigir sus redes sociales y saber sus contenidos, que aquí le va a dar resultado más cosas que allá, aunque ustedes no lo crean. Porque allá a veces hay personas que lo que pasan es vergüenza, humillaciones y de todo. Para mí, yo no puedo decirlo por mí, pero aquí se han logrado cosas que en medios nacionales no se han logrado. Aquí en Telenor. En Telenor. Telenor ha logrado cosas que medios nacionales no han logrado. Y tal vez con menos presupuesto. Pero le voy a decir algo. Eso no lo iba a aguantar nadie. Porque las chicas todas son por intercambio, por intercambio de vaina de la marca de ropa, que yo me arreglo en tal sitio, que yo a los hermanas, porque ellas hacen más. Pero un presupuesto de nómina, de usted pagarle a un talento, tantas chicas en un programa, eso no lo aguanta nadie. Y más telemicro que últimamente se está escuchando que hay problema. Entonces, el programa de Extremo Extremo, por eso yo decía, a veces, y yo quiero que esto lo coja de ejemplo, no por las chicas, porque a las chicas les conviene, porque ya las chicas son figuras. Pero siempre he hablado basado en los productores y a los dueños de canales. Que tienen que escuchar esto. Porque yo soy una gente que a mí me gusta estudiar todo. O sea, estudiar los procesos de los canales, para yo analizarlo. El show de mediodía tiene más gente que de Tremo Extremo, tal vez. Tal vez. En sentido de talento, presencial, porque ahí está la bailarina, que otra cosa. Pero el show de mediodía tiene un presupuesto menor que el de Tremo Extremo. Y el show de mediodía tiene mejor rating que de Tremo Extremo. Porque todos los que están ahí mejor aportan al programa. Exacto. Llevan un asunto. Y oye, y el show de mediodía, lo único que no se ve como en Estados Unidos, en Nueva York, la gente ve más de Tremo Extremo. Pero el show de mediodía, con menos presupuesto, es número uno en el país. Por eso que a veces, no es el presupuesto que determina, es el contenido. Es el contenido, señores. Lo dice alguien que es productor. Es el contenido. Y eso de las chicas de Tremo, que por favor pongan las fotos, eso ya no lo iba a aguantar el telemicro. Y el programa de Sábado Extraordinario, tampoco. Tú ves que el programa se va a ir pronto. No, vamos a ver. Después de las elecciones, después de 16. El pachá no dura mucho. Pero el pachá no es igual que el telemicro. El pachá lo que le dice a la chica, ponte ahí, busca anuncios, y tú me dividimos mocheta y mocheta. ¿Tú entiendes? Eso no pasa en telemicro. Entonces el pachá, en el color de visión, búscate tanto, ponga a fulanita, y busca un anuncio, y ya salía ahí. Que nadie se acuerda de las chicas del pachá, pero le dan un beneficio. Pero no es igual que telemicro. En telemicro le pagan un sueldo. Y ahí es que es el problema. Entonces esas nóminas tan altas no le iban a aguantar. Viene el programa, lo dijo la tata, viene mucho programa que lo van a cerrar. Porque los canales de televisión no están aguantando presupuesto. Lo que están es adaptándose a los cambios de ahora, pero unos es el mismo dueño del programa pagando, otros es buscándole una vía de que el programa que tenga la empresa no genere un gasto tan fuerte. Eso es lo que está pasando con la televisión. Y telemicro no tiene, según tengo entendido, no ha tenido, en sentido de marcas, un gran apoyo. Porque no hay igual que lo que nos dice, o sea, no hay igual que el grupo colorvisión, ni telesistema, tú sabes, que tienen un apoyo, no hay que tienen un apoyo de marca muy fuerte. Pero Pepín Corripio no jode con eso. Pepín Corripio tiene a 8 de la mañana, cabal en la noche, y tú el que llegue ahí, tiene que pagar. Y tú quieres trabajar conmigo, es gratis, como quien dice. No, es así. Es tu intercambio, buscamos un beneficio, tengo para ir a la empresa y ya. Y así, y el telesistema se ha mantenido, y le mete su programa. Y si no hay nada, la una, la dos, novela. Eso es.